Música 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 Ay, a ver, estamos viendo el libro A ver, a ver Oh, oh, esta niña Esta muy buena Como tu hermana Ah, que suena David se esta uniendo Si Ay Ay Hijo Música 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 Escuchame una vez por todas Estás jugando por esos malditos juegos Todo el día, salía afuera, salía afuera a ser amigos Música Hijo, que estas haciendo En los Pokémon GO, papi, estoy afuera ¡Me cago en la pincha! ¡Cállate, yo Pikachu! ¡No mames! ¡Las Pokéos! ¡A un ojo de mar! ¡Infátil! ¡No, yo soy muy maduro! ¡Cállate, infantil! ¡Pikachu, yo te alejo! ¿Hijo, qué está haciendo? Estudiando Estoy haciendo lo que me sale de los huevos Help me ¡Tstandando bien! ¡Sí, Dios mío! ¡Es una esborda! ¡Suscríbete! ¡Det sich la verdad de café y es! I am the one, don't weigh your son, don't need a gun to give respect up on the street Under the sun, the bastard son, we'll pop the clock to feed himself and family Look at my dial, bitch, dial I am the one, don't weigh your son, don't weigh your son, don't weigh your son